Armando López Y así comenzó esta locura de amor Y ahora dice que no puede vivir sin mí Que esa noche en discoteca la hizo feliz Que la música sonaba y se pelucó Pero que cuando la abrace se emocionó Ahora dice que yo soy su todo Y si no puede buscá el acomodo Es que lo cierto es que sin ella es nada Es una vaina que me lloya y mamá Y la vuelvo a besar Y la vuelvo a enamorar Este amor se vuelve cada día más grande Y la comienzo a acariciar Y para que le cuento más Este amor se vuelve cada día más grande Y así comenzó esta locura de amor Bailando en la disco y ya se enamoró Y la vuelvo a besar Y se vuelve a enamorar Este amor se vuelve cada día más grande Y la comienzo a acariciar Y para que le cuento más Este amor no lo puede detener nadie Y así comenzó esta locura de amor Richie Pañalosa De Emilio Núñez Y Néstor Cueto En la sintonía Bailando en la sintonía Bailando a Cristi Fernández Sí, doña Súbele el volumen Que te hace bueno Y cochegui Y sangriita Yo no lo esperaba Pero así pasó Estando en la disco El amor me tocó Y se me acelera el corazón Cada vez que escucho esta canción Que bailando la cantamos Y entre abrazos nos besamos Y así comenzó esta locura de amor Y ahora dice que no puede vivir sin mí Que esa noche en discoteca la hizo feliz Que la música sonaba y se peluco Pero que cuando la abrace se emocionó Ahora dice que yo soy su todo Y si no puede busque la acomodo Es que lo cierto es que sin mí ella es nada Es una vaina que me joya y mamá Y la vuelvo a besar Y la vuelvo a enamorar Este amor se vuelve cada día más grande Y la comienzo a acariciar Y pa' que le cuento más Este amor se vuelve cada día más grande Y ya se comenzó esta locura de amor Bailando en la disco y ya se enamoró Y la vuelvo a besar Y se vuelve a enamorar Este amor se vuelve cada día más grande Y la comienzo a acariciar Y pa' que le cuento más Este amor no lo puede detener nadie Y así comenzó esta locura de amor Y con este viaje nos vamos Para Santa Marta Mayor Henry Molina Víctor Ariza Y Raúl Martínez Aria En el Valle Mi amor La repetimos Concédeme esta pieza nuevamente Y la comienzo a acariciar